¿Sabías que más de 800 mil personas se suicidan cada año? Más de 800 mil personas se quitan la vida y muchos más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta no solamente a las familias, sino a las comunidades, a los países y sin duda alguna es un acto que tiene un impacto duradero a los allegados del suicida. El suicidio se puede presentar a cualquier edad, pero en el 2012 fue la segunda causa de que los adolescentes, jóvenes y personas adultas de entre los 19 y 25 años perdieran la vida. Imagínate hoy, estamos en el 2016, por eso te invito que si tal vez tú has tenido pensamientos suicidas te quedes a ver este video o a lo mejor no has sido víctima de esos deseos pero quizá conoces a alguien que te ha dado señales de que quizá quiere terminar con su vida de verdad les pido que se queden a ver este video porque esta información les puede salvar la vida o quizá tú puedes ayudar a alguien a salir de esa situación o puedes impedir que el suicidio pase. Antes que nada quiero decirte que no estoy haciendo este video para juzgarte, para señalarte o criticarte sino para tratar de aportar algo a tu vida y ayudarte a salir de esta situación por la que estás pasando o a lo mejor para ayudar a algún familiar que tú conoces que está pasando por situaciones de depresión, de ansiedad y que le pueden orillar a cometer suicidio. Y es que los jóvenes y las personas adultas en general con problemas de ansiedad, depresión, trastorno bipolar o sea que los ves alegres en un momento y de un momento a otro los ves enojados, tristes, llorando inclusive aquellas personas que padecen insomnio, o sea que no pueden dormir o les cuesta trabajo dormir son personas propensas al suicidio. Aquellos también que han pasado por cambios bruscos en su vida como por ejemplo la separación de sus padres o el divorcio las mudanzas a lo mejor o el hecho de que un padre se vaya de su casa por cuestiones de trabajo o del servicio militar o aquel joven que sabe que sus padres tienen graves problemas por cuestiones financieras o no solamente los jóvenes sino las personas adultas que de repente tienen mucho dinero y el negocio es súper exitoso pero de la noche a la mañana se desploma todo y están en la quiebra, en la banca rota son personas con mayor tendencia a pensar en el suicidio así también aquellos jóvenes o aquellas personas que han sido víctimas de intimidación de amenazas, de extorsiones realmente no saben cómo salir de ese problema y lo primero que se les ocurre es quitarse la vida si te has identificado con uno de estos puntos que acabo de mencionar quiero decirte que sentir ansiedad, sentir tristeza o inclusive miedo es muy normal todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así y quiero decirte que los pensamientos suicidas están generalmente relacionados con problemas que se pueden resolver a veces no vemos la salida a esa situación difícil, a ese problema y de verdad sí tiene una solución si estás aquí viendo este video y has pensado en quitarte la vida porque ese problema crees que no tiene solución quiero decirte ninguna situación es más importante que tu vida ¿vale la pena que te quites la vida porque la economía de repente ha desaparecido, ha menguado? ¿vale la pena que acabes con esa vida preciosa con ese futuro hermoso que tienes porque de repente te dejó tu novio o te dejó tu novia o tu esposo te engañó realmente vale la pena y bueno antes de darte un mensaje de amor un mensaje positivo quiero compartir contigo los mitos que debemos eliminar acerca del suicidio porque a veces pensamos que nos pueden estar engañando o nos pueden estar chantajeando para llamar nuestra atención pero quiero que pongas atención a estos mitos que deben ser eliminados ya que este es el primer paso para evitar el suicidio mito número uno ¿será cierto que la persona que solamente habla de suicidarse lo hace nada más para llamar nuestra atención? la realidad es que este mito es falso cualquier persona que habla aunque sea un poquito que menciona la idea de suicidarse no hay que hacer esto a un lado hay que tomarlo muy muy en serio y prestar atención mito número dos ¿será cierto que la persona que ha querido suicidarse tiene que sobreponerse y echarle muchas ganas para salir adelante y con esto se soluciona el problema? la realidad es que es falso el sufrimiento que vive una persona con ideas suicidas es algo mucho más allá de lo emocional mucho más allá de lo que él o ella pudiera decidir por eso es importante que esta situación sea tratada por un profesional para salir de este problema no solamente se requiere fuerza de voluntad para lograrlo tenemos que buscar ayuda mito número tres ¿será que todos los suicidas son desequilibrados mentales? la realidad es que esto es falso algunas de las personas que piensan en el suicidio padecen algunas situaciones difíciles como la ansiedad, el estrés o inclusive la depresión pero sus capacidades mentales se encuentran íntegras así es que esto del suicidio no tiene nada que ver con que una persona esté mal, esté loca, esté enferma realmente es algo que puede tratarse ahora bien ¿sabías que 8 de cada 10 personas que hablan a sus amigos o a sus familiares acerca de que quieren suicidarse cometen el suicidio? 8 de cada 10 personas que lo cuentan lo realizan y quizá tú conoces a una persona que te habló de suicidarse y de repente ya no lo hizo de repente lo vemos contento quiero decirte que cuando alguien habla de suicidarse o ya lo intentó es muy posible que lo vuelva a intentar otra vez no des las cosas por solucionadas es importante que esta persona reciba consejería o apoyo profesional debemos entender y atención a esto la persona que se suicida no quiere acabar con su vida lo que la persona quiere hacer es dejar de sufrir me explico aquella persona que se quita la vida no quiere perder su vida no quiere morirse lo que quiere realmente y en lo profundo de su ser lo que desea es dejar de sufrir para esto es importante entender que hay soluciones si lo que quieres que pase es que dejes de sufrir quiero decirte que hay soluciones hay otras opciones no el de quitar tu vida por favor todo tiene una solución y al final de este video voy a compartirte algunas posibles soluciones de las que tu puedes echar mano para salir de esta situación ahora ¿será que los suicidios son imprevistos y no podemos hacer nada para prevenirlos? esto es falso un suicida empieza a planear su muerte antes de morir empieza a arreglar ciertos asuntos da muchas señales de que quizás se está despidiendo empieza a lo mejor a regalar pertenencias a hacer algún testamento o quizá a dejar por ahí algunas notas suicidas si alguien a tu alrededor presenta estas señales es importante que no las ignores coméntale hazle saber que existen otras soluciones y que tu puedes ayudarle sin juzgarle sin criticarle simplemente ayudándole entendiéndole y escuchándolo ¿será que los suicidas son personas malas pecadoras o cobardes? falso las personas con deseos de quitarse la vida son personas tan normales como tú y como yo y no es correcto juzgarlas son personas que sufren emocionalmente más de lo que pueden tolerar casi siempre debido a una depresión de fondo que requiere diagnóstico y también tratamiento ahora bien si te has identificado con estos puntos si en tu mente han estado esos pensamientos de acabar con tu vida o si a lo mejor con esto que te platiqué identificaste a alguna persona algún familiar alguna amistad quiero que me escuches a continuación lo que voy a decir es importante ¿qué hacemos? ¿qué hago si he querido quitarme la vida? ¿qué hago si ya lo he intentado? ¿qué hago si estoy a punto de suicidarme? ¿qué hago si ya identifique que mi familiar, mi amigo está en esta situación? ¿cómo puedo ayudarlo? lo que tienes que hacer es hablar si realmente has querido terminar con tu vida si algún problema te está ahogando te está asfixiando no te lo quedes tú solo háblalo coméntalo con alguien de verdad si hay personas que pueden ayudarte sin juzgarte no discutirán contigo no querrán llevarte a un hospital no tratarán de convencerte para que te sientas mucho mejor si existen personas que pueden estar contigo en esos momentos difíciles así que encuentra a uno de ellos cuéntale a alguien lo que está pasando contigo lo que siente tu corazón lo que tu mente ha estado pensando claro que está bien pedir ayuda así que inténtalo podría ser un amigo o alguien que a lo mejor no consideras tu amigo pero que no sabes por qué le tienes demasiada confianza o quizá podría ser algún pastor de alguna iglesia tienes que hablar no te quedes callado busca algún apoyo no sé en tu guía telefónica en alguna página de internet donde alguien puede darte una asistencia a cualquier hora del día y pueda aconsejarte busca por ahí algún número de emergencia o alguna línea de crisis seguramente habrá alguien que pueda escucharte y que pueda darte una palabra que te ayude a salir de esa situación haz todo lo que se te ocurra para hablar para contárselo a alguien pero no trates de darte la carga de lidiar con esto tú solo de verdad el solo hecho de contarle a alguien cómo es que llegaste a este punto el momento de pensar en quitarte la vida puede ayudarte a quitarte como una carga de tus hombros y encontrar ese balance que tu vida necesita platícalo con alguien por favor cuéntalo a alguien de tu confianza pero no cargues con esto tú solo y si tú has identificado a alguna persona que a lo mejor presenta alguna de estas señales también tienes que hablar también tienes que dirigirte a esa persona no ignorarlo no tacharlo de loco no tacharlo de enfermo sino acercarte a él o a ella y preguntarle qué es lo que le sucede comunícate con esa persona y hazle sentir que no está sola de verdad cuántos suicidios podemos prevenir si somos personas sensibles conscientes humanas y hablamos con alguien que está pasando por un momento difícil y que nos ha dicho que quiere quitarse la vida entiende que podría salvar una vida si te atreves a abordar a esa persona no la dejes sola más que nunca alguien te está necesitando y créeme que el hecho de que esa persona se sienta acompañado hará que sus problemas sus preocupaciones sean menos fuertes menos pesadas en su vida y hará también que esta persona pueda enfrentar las cosas de una forma diferente si existe ayuda ese problema por el que estás atravesando tiene una solución como te decía en un principio esa situación es tan importante como para que acabes con tu vida ese problema esa desesperación que sientes esa impotencia o frustración vale más que tu vida entiende Dios te ha dado un regalo maravilloso que es la vida solo él puede decidir cuando dejamos de existir él nos puso en esta tierra para cumplir un propósito para hacer felices para hacer felices a los demás y es cierto todos tenemos problemas todas las personas del mundo hasta los más exitosos han tenido situaciones muy difíciles la diferencia aquí es como los enfrentas dejas que esos problemas te aplasten te hundan te desaparezcan o pretendan acabar con tu vida o te sobrepones a esas situaciones el terminar con tu vida no solamente te perjudica a ti no solamente te pierdes de vivir cosas maravillosas y cosas que tienen solución sino que también entristeces a tus familiares piensa en tus familiares piensa en tu mamá piensa en tu papá piensa en tus hijos piensa en aquella persona a la que más amas y a la que estaría llorando día y noche por lo que haces de verdad cualquier problema tiene solución nada vale más que tu vida nada vale más que ese aliento de vida que Dios te dio así que de verdad espero que este video te haya ayudado mucho y si en tu corazón estaba la idea de terminar con tu vida detente busca ayuda es más yo me ofrezco para ayudarte abajo voy a dejar mis redes sociales puedes escribirme un inbox a cualquiera de mis páginas en Facebook y de verdad estaré ahí para platicar contigo estaré ahí para tratar de ayudarte pero busca ayuda busca a alguien por favor no te quites la vida no acabes con tu existencia cuantos jóvenes han dejado de existir han luchado por vivir aún en los últimos minutos segundos de vida han sido víctima a lo mejor del cáncer de un accidente automovilístico de una situación que no pudieron evitar y se debaten entre la vida y la muerte y al final mueren y cuantos de nosotros lastimamos nuestro cuerpo cuantos de nosotros ingerimos alcohol sabiendo que poco a poco vamos matando nuestro organismo nuestro hígado nuestros órganos cuantos de nosotros estamos restándole minutos a nuestra vida consumiendo cigarros cuantos de nosotros queremos terminar con nuestra vida cuando hemos pensado que ese problema no tiene solución que es mejor morir que es mejor desaparecer no desperdicies tu vida no acabes con tu existencia todo tiene una solución pide ayuda pide ayuda Gracias.